¿Cuánto daría por pasar junto a ti? Mi vida solitaria, para sentir tu voz en mi habitación Sola, fría y callada Un poco de tu amor, yo quiero sentirte Dame de tu calor, para yo pedirte Un poco de tu amor, yo quiero sentirte Dame de tu calor, para yo pedirte Hey baby, todo cielo que me pasa Desde luego en las noches, extraño en mi cama Soñando, no pienso en el pasado Tratando de olvidarte, dime cómo lo hago Espero, que esté en ti presente Que escuche mi canción y permanece en tu mente Lo siento baby, ves que ya no puedo Pensar en otras cosas que no sean tus besos Un poco de tu amor, yo quiero sentirte Dame de tu calor, para yo pedirte Un poco de tu amor, yo quiero sentirte Dame de tu calor, para yo pedirte Quiero sentirte el cuerpo en mi habitación Que te dejes tentar, por tu imaginación Mi niña linda, muchos sentimientos Te daré tranquila baby, yo siempre te amaré Tú eres mi anhelo, que si yo me muero No sé qué hacer, la verdad yo te quiero Dame de tu melodía, siempre me espera Noche y día, a que completamente Llegues a mi vida Cuánto daría por pasar junto a ti Mi vida solitaria Para sentir tu voz en mi habitación Sola, fría y callada Un poco de tu amor, yo quiero sentirte Dame de tu calor, para yo pedirte Un poco de tu amor, yo quiero sentirte Dame de tu calor, para yo pedirte Akerica, no te la estar DJ Chaverra Con esta nos matamos Y con esta nos soltamos Esto si es Sueños actuales Un teclado Oye Una cansable canción Con esta Quedó por el suelo Los telesales Colombiano Alquimista Estudio Moshi El alquimista musical